¿Dónde estás? Atrás de ti ¿Está chido eso, no? Me gusta, güey. Me gusta la realidad de este juego, güey. Güey, ahorita en Wood Heaven sí nos van a atrasar bien más ching con tu Flash. Aquí todavía no, güey. Aquí más adelante es donde encontré la ropa tirada que te dije, güey. En medio de la calle. Entonces, a buscar al vato, güey. Sí, ese güey debe estar por aquí, güey. A ver, ¿sigue en servidor gente o no? Sí, güey. Un, dos, tres, cuatro. Se me tocó un café, güey. Déjame pongo agua. Al chile. A mí también, güey, pero no tengo ganas de café, güey. No le hace mucho a la máquina que tengo. Nah, güey, yo lo hago así manual. Caliento el agua y... ¿Y ya verdad? Del... ¿Cómo se llama? No es café. Ya, mi carnal trajo uno de Colombia, güey. Bueno, una amiga suya, güey. Dice que está bueno, güey. Ah, mira. Aquí pasaste la ropa, güey. Aquí está la ropa. Sí, güey, ese café... Yo tengo de Colombia y tengo de Cuba también, güey. Aquí está la ropa, mira. Zapatos. Cuánto bura, güey. Eh, la camisa puede ser un rack, güey. Agárralo, güey. Mmm, creo que ya tengo un rack, güey. Ok. Porque si encontramos nails, güey. Ya tengo... Tengo rack, el hacha, y ya no me faltan los nails, güey. Porque el scrap metal, el bull, lo sacamos ahorita. Lo sacaste de pedo, güey. Esos no tienen chiste, güey. Yo creo que por eso el dev le cambió más raro las nails, güey. Porque estaba muy fácil de hacerlo, güey. Puede ser. Hay un zombie acá abajo, güey. Ok. Si puedes, ya apaga el flashlight, güey. Porque... Ya... Si, si... Si no ves, déjalo, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo, déjalo. Si no ves. Pues el chiste es que tenemos unos metros separados para que me apoyen a mí y a ti, no, güey. Si, por eso me viene acá, por un lado. Mira, escribe en área, ahora sí te contestan, güey. O yo escribo, o yo escribo. No, más o menos, güey. ¿Mmm? No, más o menos. ¿Dónde encontraste los nails, güey? Esos que son como post offices, unos edificios abandonadillos. Un vato, un vato. Lo bajé. LOL. Se fue volando, güey. Si. Estaba bien Bambi. Si. Güey, no sé de dónde se fue. Su cuerpo salió volando, güey. Literal, güey. Qué pedo, güey. No sé dónde está su cuerpo, güey. Fue para la izquierda, güey. Ese cuando le das un chingo de disparos, como que se buguean, güey. Ay, ahí lo vi. Lo es de eso. Si trae algo. No sé, yo no lo veo, güey. Aquí está. Tú nada más lo puedes ver. No, yo no lo veo. Uh, dos nails, güey. Ya la armamos. Uh, con madre, güey. Ah, ahí he tirado un melee. Ponte lejos, ponte lejos. No puedo. Ah, trae los nails, trae los nails para acá, güey. Acá hay wood y aquí sacamos el metal. Ya tengo wood y metal, yo, güey. ¿Tienes dos? Ajá. ¿Tienes, este, botas? Si, güey. ¿Vas para grande? Si, bueno. Si, tengo todo. Traía diesel, güey. Y oil, güey. Pendejo. Y un nut spread, güey. Ah, pues gracias por los nails, camarada. Se aprecia. Aquí en este pueblo es donde he encontrado los nails últimamente, güey. Se aprecia tu... Contribución. Cooperación. Para la banda. Tira, güey. Tírame un wood y tírame un... Esa madre. Espérate. Espérate, espérate. Relaja la raja, güey. Yo traigo nail knuckles. Ten. Wood no tengo, o sea, traía... En mano. Vamos a sacarlo. Ahí están. Nails. Mételo junto. Están super chistosos, güey. Nail. Wood no tienes? Scrap metal tienes extra, güey. No, pero ahorita se comenta un carro, güey. Aquí está el carro, güey. Aquí está el carro, güey.